Muy contentos de poder llegar a cabo esta inauguración, porque la verdad que, bueno, como decía recién el Ministro, tomamos la decisión de poder trabajar en conjunto, que creo que es lo más importante y lo más destacable, y bueno, nos va a permitir trabajar en esta problemática que es transversar a toda la sociedad, y que realmente, como lo decía también el señor Secretario, es una problemática donde debemos estar concientizados de que es un trabajo permanente y a muy, pero a muy largo plazo. Así que, bueno, la verdad que muy conformes, agradecidos siempre a las damas vicentinas, que han sido las que han podido ceder este espacio, y que hemos integrado no solo a RAC, sino una serie de actividades que tienen que ver con esta problemática, y bueno, fundamentalmente con la educación, que es un accesorio tan importante para que podamos superar esto. Yo creo que trabajar en la educación, ya sea formal o informal, me parece que es el camino para prevenir y también para recuperar. Este es un centro del segundo nivel de la red asistencial de las adicciones de Córdoba, que son 99, este es el número 99, y un segundo nivel implica que las personas que tengan algún problema o la familia, eso es muy importante, ¿no? Tradicionalmente, bueno, si la persona no quería tratarse, no se podía hacer nada, eso es un error, el equipo tiene que tener las herramientas, la capacitación y la motivación para asesorar a la familia, la familia puede hacer muchos cambios para que esa consulta finalmente se dé, o para que mejorar la vida de la familia, también que va a contribuir a la recuperación. Cuando se hace la consulta, se le puede indicar un tratamiento ambulatorio de varios componentes, donde hay asesoramiento, talleres para la familia, terapia individual, tenemos que generar grupos, porque eso es una herramienta fundamental, así como se entra en grupos muchas veces en estas problemáticas, a veces los grupos, la contención social basada en la recuperación es indispensable. También el monitoreo toxicológico, que significa el doping, para ver cómo va avanzando, aunque crean que no, las mismas personas que están en recuperación se sienten orgullosos de poder dar ese paso y es una prueba objetiva, muchas veces en un mar de desconfianza o de situaciones difíciles, y la familia también la tranquilidad de saber que está progresando. Contar con un nivel 3, si es la posibilidad de que alguien que venga intoxicado o en alguna situación aguda, que lo tienen aquí en el hospital regional, eso es muy importante, y ambos equipos están capacitándose del más alto nivel, que es un programa de posgrado junto con la Universidad Provincial de Córdoba y el Ministerio de Salud. Esta posibilidad de que este tema esté dentro del Ministerio de Salud, que se hace en esta gestión, ha sido clave para poder integrar todas estas instancias de salud que normalmente no eran muy receptivas, yo creo que por falta de red, por falta de conocimiento y de educación para que esto pueda funcionar. Las personas que han desarrollado un alcoholismo o una adicción, la verdadera ya, el problema ya consolidado, es una condición crónica de salud como la hipertensión, entonces la posibilidad de recaer de un hipertenso o un diabético es más del 50%, y sin embargo el sistema de salud ni lo rechaza, ni siente que ha fracasado, ni la familia tampoco se desmorona porque alguien haya tenido una complicación por una enfermedad crónica. Tenemos que cambiar la mente y pensar que esas personas que tienen una adicción, pueden tener recaída, pueden tener medio, pueden criar a sus hijos, pueden tener un trabajo, pueden tener meses de sobriedad, crecimiento personal, y podrían tener una recaída, sí, pero el sistema debe acogerlo, nunca rechazarlo y darle la herramienta para que eso siga adelante. En términos generales, la etapa crítica de la recuperación de una persona es en los primeros tres meses después de que termina el tratamiento, en la primera instancia, porque no termina nunca, y hay que estar bien atentos. Y en general las personas que han pasado los dos años hasta los cinco años, bueno, uno podría decir que tienen una estabilidad mayor, pero nadie está libre de tener una recaída, y eso es importante que lo sepamos y que el sistema de salud se acomode para acompañar a estas personas a lo largo de su vida. El desarrollo de una red, como la que estaba mencionando recién el Intendente y el Doctor Darío Gigena Parker, es lo que nos permite a nosotros lograr un procedimiento adecuado para que las personas se sientan contenidas y que el periodo de rehabilitación de la persona que sufre un proceso de adicciones, que es el cuarto nivel de complejidad dentro de la red, cuando esa persona debe rehabilitarse porque ha sufrido, porque sufre un proceso de adicciones. Entonces, lo importante en ese sentido es que es un periodo temporario, y en donde en esas comunidades terapéuticas, que se conoce poco de ellas, en donde nosotros estamos trabajando con las organizaciones no gubernamentales, esas organizaciones gestionan los procedimientos y las iniciativas de la Secretaría de Adicciones, la persona, yo te doy un ejemplo, entra ahí en un proceso de 90 o 120 días, se rehabilita, se recupera. Con todo un procedimiento terapéutico, con el acompañamiento de los profesionales, de distintos profesionales, pero son comunidades abiertas, que eso es lo que distingue de lo que es el sistema, y son voluntarias. Por eso, lo que decía recién Darío, en que uno necesita la colaboración de toda la familia, para que esa persona se sienta contenida. Y cuando sale del programa de rehabilitación, tiene que volver, por ejemplo, al sistema de atención de Villa del Rosario, en donde usted tiene acá una red de un segundo nivel, y si entra en crisis, tiene el hospital, que era el otro punto que usted me preguntaba. Por supuesto, en el hospital, tenemos un grupo de profesionales que están capacitados, y que además cumplen con un programa de capacitación, que fue una de las primeras cosas que nosotros iniciamos cuando empezamos con este proyecto, porque no había ni un solo centro de rehabilitación, ahora hay 99. Nos permite a nosotros garantizar, en definitiva, un procedimiento en donde la persona siempre se va a sentir asistida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!